Copia Alianza RL realizó el lanzamiento de una campaña para que la población participe en la página en Facebook de la cooperativa. Para ello, este viernes se llevó a cabo la actividad También Dar Gracias con Tamal. Esto con motivo del tema de la carroza que tienen de la tamaleada de Copia Alianza, que estará presente en varios desfiles de la luz en el país. El lanzamiento se hizo en la sucursal central de San Isidro del General, donde a todos los clientes se les regaló un tamal. Vamos a trabajar una campaña en medios sociales. Nosotros vamos a estar en varios festivales de luces que se están organizando en todo el país. Para comentarte, el 3 de diciembre, mañana, si Dios quiere, iniciamos acá en Pérez Celedón. Acá en el festival de luces vamos con tres presentaciones. Nuestro grupo líder de Alianza de Experiencia en Acción. Traemos una banda también muy importante, que es la banda de Acosta. Y vamos también con una carroza. ¿En qué consiste el concurso? Por primera vez la cooperativa va a tener una carroza. Y es en este punto que estamos invitando a todas las personas, ciudadanos asociados y no asociados, a que se tomen un selfie con la carroza que vamos a estar llevando, la suban a las redes sociales y automáticamente quedan participando de un premio que sería de 45 mil colones en efectivo para un ahorro. No necesariamente hay que ser asociados, si no es asociado, lo asociamos, ¿verdad? En este caso. Y es invitarlos también a que la comunidad resalte, ¿verdad? En este caso las actividades que están organizando las diferentes instituciones para celebrar el diciembre, ¿verdad? Y un fin de año más bonito. Quienes se acercaron a la cooperativa se mostraron complacidos con esta iniciativa. Me parece bien, porque es una manera de incentivar a la gente a ahorrar, es una manera de participar. ¿Y qué le parece iniciar diciembre con un buen tamal? Claro que sí, muy bueno. ¿Anteriormente había venido a disfrutar de algún tamal aquí o es la primera vez? A pesar de que soy socia de muchos años, la primera vez que paso y están dando tamal. ¿Que se replique entonces? Ya, que se puede hacer. ¡Ay, sensacional! Buenísimo, no nos ve que contentos estamos. Arrancando muy bien diciembre con tamalito y tamalito. ¡Claro! Buenísimo. Todos los años la deben de hacer. ¿Es asociada a Copa Alianza? ¿Qué le parece Copa Alianza? Ya, y es como mi casa, porque tenía tres años de fundada cuando entré aquí. Hace como 40 años, soy socia. ¿Le encanta Copa Alianza? Sí, es como mi casa. Y son muy amables los empleados y hasta los guarditas. Demasiado amables. Así que este sábado puede participar en el concurso durante el desfile del Festival Usted del Valle, mientras pasa la carroza de Copa Alianza. Estarán el 7 de diciembre en Nicoya, el 8 de diciembre en Santa Cruz, el 10 de diciembre en Ciudad Neili, el 21 de diciembre en Punta Arenas y cierran el 23 de este mes en Agosta.